Muy buenas gente, soy Wiki y estamos de nuevo en un vídeo de WWE 2K16 Hoy voy a hacer un combate que muchos me habéis pedido El combate va a ser Superman contra Batman Yo voy a ser Superman porque me gusta más, no sé, tiene poderes por ejemplo Batman es un cualquiera Pero voy a hacer un tipo de combate especial Y ese tipo de combate va a ser el combate table ¿Qué quiere decir? Que para ganar este combate hay que hacerle un, bueno, básicamente hay que romperle una mesa al contrario y ganar Si quieres ganar tienes que romperle una mesa al contrario O sea que, hay que ganar, hay que ganar chicos, vamos allá, vamos allá Vale chicos, empezamos el combate Vale todo eh, aquí vale todo chicos Ojito, yo me voy a apoyar por la mesa, vámonos, impresionante Aunque antes de coger una mesa, creo que Bueno, sí, coge, a ver, haz lo que quiera Vale, ojito que era, eh, Batman es el mejor del mundo, ojito, cuidado eh Que era, coge la mesa Cuidado, cuidado Superman, cuidado Superman Cuidado Superman La que me ha dado, es que Si saben cómo me pongo, para que me invitan, ojito ¿A dónde vas tú? Ya se vas a ir para el ring y una mierda Toma, toma, y se come la mesa Ala, ala vuelve, gilipollas Levanta Bueno mira, voy a coger, creo que por aquí hay Queee, hay sillitas ricas Que es lo que me gusta también la silla Ven, 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 que tengo un regalito para ti Toma Otro Watch out, pues toma, otro hijo Otro Pues toma, otro hijo Otro Pues venga, Batman también Que tira la silla, no, no, no Que viene, que viene, que viene ¡La broma! Como he visto ese movimiento que revienta la cabeza, hijo Vale, eh, vosotros Fuera 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 Esta mesa es mía A tomar por culo Venga, fuera El gorro, te lo has dejado ahí Venga, toma por culo, gorro Eh, Batman, ven Ven, que tengo un, tengo un agujito para ti ¡Oh! Se lo ha parado ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Intentabas tú? La madre que lo parió, que era Ahora es el mejor del mundo, tú, Batman Cuidado, eh Vale ¡Oh! Dios ¿Qué? ¿A dónde ibas? ¡Pero bueno, Batman, tíos! Vale ¡Remate! ¡Remate! ¡Toma! Joder, cabrón Y ahora Te voy a meter la silla por el agujete, hijo Bueno, no, que joder Vamos a hacer unas cosas Voy a preparar el ring Voy a preparar el ring aquí Voy a hacer unas cositas Vamos a encajar aquí una silla, por ejemplo Eh, vamos aquí Y vamos a coger esta mesa Y la vamos a subir al ring Porque quiero preparar el ring Para cuando suba Pues Estar más en las risas con él No quiero hacerle Nada Malo Solo quiero, pues mira, pues Va a encajar una silla Aquí una mesa Y ahora según llega ¡Pumba! Se ha comido la silla ¡Gilipollas! Vamos a subir Alguna cosita más A ver qué hay por aquí No hay nada No hay nada ¿Se puede coger nada por aquí? No me dejan coger nada Bueno, pues no vemos nada ¿Y aquí hay algo? Aquí sí que hay cositas ¡Eh! ¡Eh! Que me voy a coger una mesa Batman Vamos a ver Eh No Batman malo ¿Vas más malo? ¿Pero qué haces? ¡Abajo! ¡No! ¡Watch out! La gente sin que nos parió Batman Ahora es el mejor del mundo Se me pone farruco Que se me ca... Vale, ahí tengo que reconocer Tengo que reconocer Que me ha dejado sin dientes ¡Ojo! ¡Muy tarde, tío! ¡Muy bien! Que me va a romper la pierna, tú Tiene kriptonita Muy tarde otra vez, tío La que me está dando la mano ahora, tú Y ojito que... No me deja... No me suelta, tío Ahora sí Atentos al cabezuzo que lo voy a meter, eh ¡Atentos! ¡Pum! ¡La madre que lo parió! Se está... Bueno, y se recochinea Esto se acabó ya Levántate, Superman Que te vas a acabar, hijo ¿Qué? ¡Vamos! ¡Hala que pum, 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 pum! ¡Toma, hostia! ¡Sangre! Lo que quería ver yo Sucia rata Voy a ir a por otra silla No, la silla estaba por aquí, no He salido volando, creo Va, cojo otra Me voy a hacer coger mis sillitas Que no me gustan las sillas Venga Le voy a colocar por el rim, yo creo, también Bueno, ¿qué coño? Sube al rim Vamos ¡Sube! ¡Sus normal! Sube ¿Subes? ¿Subes? Pues toma ¡Toma! ¡Y! ¡Watch out! ¡Atentos! ¡Pum! ¡Hostia! ¡Hostia! Es que me ponen los nervios Remate agregado Vamos a hacer el remate Sube Vamos 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 ¡Pum! Vamos, Jack Willicourt Todo la cabeza Vamos a hacer aquí una cosita No Vale Vamos a poner ahí la otra mesa Para darle un toque así al rim Pues es más bonito, ¿no? Y tampoco quiero hacerle nada Ven, Batman, ven Que ya verá que risa Ven ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Que bonito! ¡Vamos! ¡Que bonito! ¡Pum! ¡Hostia! ¡Esta me por culo van,hnijo! Tenemos un movimiento especial Vamos a levantarle Tenemos un movimiento especial Tenemos un movimiento especial ¡Movimiento especial! ¡Movimiento especial! ¡Tira la 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 la! ¡Hostia! ¡Hale ganó! ¡No he tirado el malo a ver si lo he roto! ¡Pero que ostia lo he metido! ¡Pero como lo he metido esa ostia! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojalá lo repitan porque! ¡Ha sido felipante! ¡Toma! Pero lo habéis visto que hostia lo ha metido Impresionante No quería hacerlo en realidad O sea, no quería romperle la mesa Pero es lo que tiene más malo Nunca sabéis por dónde va a salir Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si os gustan los vídeos de este tipo Pues darle a like Ponerlo en los comentarios Que pelea queréis que haga y yo lo haré Nada chicos, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like, favoritos Y vamos a la próxima Un saludo y adiós Come and get it